Les voy a aparecer en 3, 2, 1 Hola, bienvenido a un nuevo video para este canal ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Pues yo les pedí en Instagram que me hicieran unas cuantas preguntas para poder hacer este video porque quería interactuar con ustedes, ¿no? Así que vamos a grabarlo ahorita y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos te invito a que te suscribas en la partecita de aquí abajo donde dice suscribir y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que tenga un video arriba Bueno, bueno, entonces comencemos con el video ahorita mismo ¡Ya! ¿Por qué cocinas tan delicioso? Cocino delicioso Bueno, en realidad, no sabía que cocinaba tan rico Ya me lo han dicho, pero les voy a decir la verdad Es porque le he hecho el amarre, bebé Le hago ahí un truquito para que se sienta divino No es cierto, ¿saben? Es porque en realidad me gusta cocinar porque me gusta mucho pero tienen que saber que lo que no me gusta de cocinar es lavar los trastes Los trastes sucios, bye con eso ¿Extrañas impartir clases? La verdad que... Sí, saben porque uno se acostumbra pero igual me acostumbré a ya no dar o sea, hace ya más un poquito hace un poquito ya más de un año que ya no estoy ahí en el colegio entonces como que... ya me adapté a esto, ¿no? Pero pues siempre lo recuerdo con mucho cariño y con todo mi amor ¿Alguna vez quisiste regresar al pasado y remediar algo que salió mal? Pues fíjense que en realidad sí yo creo que todas las personas quisiéramos tener como ese superpoder de regresarnos para solucionar algo pero no soy una persona que se arrepienta mucho, ¿saben? pero pienso que todo es una lección y de todo aprendemos Sé que todos estamos locos ¿Y si tuviera un trastorno psicológico, cuál sería? En realidad esta pregunta era un poco más amplia pero la recortamos porque decía que todos estamos locos y yo en qué nivel estaría y yo creo que mi nivel es en potencia y es ascendente porque saben, de repente me entran unos ataques yo no sé a ustedes si les da y creo que padecería como cosas de ansiedad y eso También, también, también creo que sería como un poco de paranoia porque a veces siento que la gente como que me quiere hacer daño o hay gente que hace cosas para hacerme sentir mal y tal vez no es así ¿Crees en el amor verdadero? Por supuesto, por supuesto, belleza que creo en el amor porque independientemente que nos hagan daño o que pasemos cosas malas el amor existe y es lo más bello que puede haber en el mundo ¿Cuándo una colaboración con otro youtuber? Yo encantado, belleza yo ya les había dicho que me encantaría y pues ahora que hay unos cuantos que se están despertando por supuesto que están invitados a mi canal y para que ustedes los conozcan también no saben lo divertido que es hacer estos videos en pareja y hacer retos hacer retos ya les dije bueno, todas las colaboraciones que se pueden hacer y entonces ya saben que están invitados a mi canal para cuando ustedes quieran ¿Qué te inspiró a ser youtuber? La verdad siempre quería hacerlo pero mis amigos sí como que me decían hacéis en lo que vos podés y esto pero estaba muy inseguro y no sabía en realidad si si le iban a gustar mis videos era importante de lo que iba a hablar ¿no? fueron muchísimas personas que me motivaron a hacerlo y les agradezco les mando un beso enorme ustedes saben quiénes son y algo súper importante que quiero que sepan es que yo nunca tomé la decisión de hacer esto como por coger fama porque no me interesa ni tampoco por esperar ganar dinero lo hago porque me entretiene y porque me gusta hacerlo ¿no? o sea y gracias a ustedes que me ven y se suscribieron a mi canal ¿te gustaría tener hijos? ¡No! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No! 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 Saben la verdad que tal vez tal vez más adelante no sé en un futuro pero por ahora no no son mis planes ni quiero compromisos ni nada de esas cosas así estamos bien belleza ustedes conmigo y yo con ustedes ¿cuál fue tu peor goma moral? descríbela belleza es que esa pregunta hasta me insulta que me pregunten eso si yo yo ni siquiera sé lo que es el alcohol nada es cierto y si se lo puedo contar vieron que una vez me pasó algo horrible teníamos la mala costumbre de comer bueno de salir de fiesta con mis amigos ¿no? y luego recoger comidas así de las casas para irnos a la casa de otra amiga a cocinar y comer como el after party ¿no? y entonces resulta que ese día nos fuimos a meter a la casa de una de mis amigas mi amiga y yo los demás amigos nos estaban esperando en la casa de la otra y me meto a la cocina y me dice mi amiga voy al cuarto rapidito porque me voy a cambiar la camisa y bueno anda a ver que encontras ahí en la cocina para que lo llevemos y miren me meto tan calladito a la cocina y yo voy pasito por pasito suave suavecito y abro la puerta de la cocina perdón de la refrigeradora y empiezo a sacar las cosas ¿no? trabajando con la luz de la refri para no no hacer tanto ruido y no o sea que la luz también no despertara a la gente que dormía y de repente encienden la luz de la cocina pero yo estoy en la refri todavía y me volteo y había un quesito americano que me encanta y entonces le digo a mi amiga mira le digo me encontré un queso belleza resulta que era la mamá de mi amiga la que estaba detrás de mí que vergüenza ustedes no se imaginan la pena que pasé y yo solo la quedo viendo y me dice ajá es rico ¿verdad? me dice Dios Dios pero ya pues bueno no pasó a más pero al día siguiente y los otros días ya no podía ver la cara porque me moría de la super pena ¿cuál es tu color favorito? me gustan muchos colores saben este pero creo que así como que de favorito en realidad el rosado ¿es enamorado? sí mucho ¿eres virgen? saben que yo no sé por qué siempre me hacen esta pregunta pero ¿qué te gusta comer? saben en realidad tengo muchas comidas que me encantan como la nica por ejemplo el bao me fascina el nacatamal pero ya también hablando en otros términos me encanta la pizza la hamburguesa me encanta el pollo frito algo que si no me gusta ni me va a gustar nunca es la sopa de tomate toña o clásica toña ¿cuál es tu cantante favorito? adivinen es Rihanna me encanta Rihanna me encantan todas sus canciones porque como que Rihanna y yo tenemos una química una conexión ambos tenemos la misma edad ambos bueno ella nació en enero yo en julio pero hay cosas que siento que me identifico mucho con ella no solo por su música pero bueno su letra me encanta ¿no? pero como que hemos tenido una vida caótica en cuanto al amor y me encanta que una artista que una una mujer que se reinventa que ella inventa sus estilos nunca es la misma siempre tiene algo con que sorprender y bueno mis amores llegamos al final de este video gracias por haberlo visto hasta el final gracias por haberse suscrito gracias por ver cada cosa que voy a estar que siempre estoy publicando por aquí no les mando un gran beso un abrazo los quiero mucho se cuidan se portan bien nos vemos el próximo sábado para que me dé para que me dé y